Música Me motivó el hecho de que es una organización que cuenta con jóvenes voluntarios que ven la misma problemática que yo veo aquí en todo Panamá entonces eso fue lo que me motivó, entrar en techo Pienso que invertir tu tiempo en hacer buenas cosas por la sociedad es mejor que estar en tu casa no haciendo nada Me motivó principalmente la esencia del mismo programa que trata de buscar la igualdad de las personas olvidándose de la situación social o económica que estén ya que por acá podemos ver que las dificultades son bastante grandes muchas personas dicen que quieren ayudar pero no lo hacen o si lo hacen lo hacen a medida y usted ve la esencia pura de la ayuda de un techo que es lo más esencial después del agua y la comida Música Música